Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Gamon al habla y como podéis ver estamos ante un nuevo gameplay de Mapple Story 2 Y chicos, continuamos por donde lo dejamos en el episodio anterior en el cual derrotamos a un montón de bosses Y en el cual nos lo pasamos genial, así que vamos a ver hoy si tenemos la suerte también de derrotar a tantos bosses Vamos a hablar aquí con Tess, a ver que nos comenta A personal request Ok Completamos la misión, nos da otra nueva Defeat monsters in ludibrium crevas Vale, se supone que es esta zona de aquí, si no me equivoco, efectivamente, vale Vamos a hacer un pequeño zoom y este de aquí es una de nuestras víctimas Bueno, aquí ya los bichos meten que flipan Voy a bajar aquí un poquito el volumen porque estoy quedando bastante sordo Ahí está, ahora hop Ojo, nos da carne Ojo que nos da carne Vale Tenemos que reventar a 20 Tócate el pie, macho Vale, vamos a subir un poco por aquí, que hacemos subiendo como unos parguelitas Vamos aquí a flotar Que para algo tenemos nuestros globitos Estas, sapitos Y lo que haga falta Estamos recogiendo como carne sospechosa, ¿no? Vale Hay algunos que sirven y otros que no Por lo que estoy viendo Está quitando este bicho bastante vida Vale, un poquito más A ver gente Dadme lo que quiero Ojo, me ha lanzado Pero bueno, bueno La tortuga esa no será John Cena, ¿no? Espérate que me estoy quedando sin spirit Y si me quedo con Con el spirit vacío Se nos lía Vale Espérate que viene aquí la banda entera De matones Se me ha acabado Se me ha acabado el rayo ¿Me cago en todo? Fuera, fuera, fuera Pero Vamos a ver ¿Pero vienen más? What the fuck Para el menos Parece ser que lo estamos recogiendo Bastante Rapidete Juramos Porque esto Esto es un bullying Interminable Vale Tenemos ya una de las misiones Completada Nos falta La primera Yo creo que Con esta remesa de bichos Una de dos O me revientan Que es lo que más Probable Tenemos ahora mismo O conseguimos eso Bueno, espérate Espérate Que con la tontería Me quitan un montón De vida Estos bichos Eso que son Nivel 39 Dos niveles Por debajo mío Vale, chicos Lo que tenemos claro Es que tenemos La misión completada Vamos Vamos a avanzar Y vamos a hablar aquí Con Tess Vale Todo esto Me pica un poco La oreja Vale Ya me la he rascado Genial Me dan unos guantes Y vamos a pillar Y vamos a pillar Por aquí 26 Perfecto Me valen ¿Y ese casco También es nuevo? No El casco es peor Que el que llevo Vale Hablamos de nuevo Otra misión Deliver Test Report To hop In clock Tower Square Y eso amigos míos Está Por aquí Vale Entonces Tengo que ir Por el portal De aquí A la izquierda Suimos un poco Ahí está Genial Vale Pues Vamos bastante bien Quiero avanzar Todo lo que podamos El día de hoy Y completar Muchas misiones Vale Aquí está Hop The new hire Vale Tenemos aquí ya Una mazmorra Ludibrium Clock Tower Vale Fine party Vamos a esperar A que entre gente Y enseguida Estamos Bueno gente Pues no aparece Ni Peter He cambiado De canales Tampoco hay nadie Así que vamos a entrar En solitario Angelamos esto Entramos en solitario Y vamos allá No necesitamos a nadie No somos de esos Vale Vamos a entrar Atentos a la paliza Que me van a pegar Y vamos allá Ojo Ojo What the fuck ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy Defeat De robots And get Read Or fall Venga Es que si me pones Un cartelito En mi tab Pues no puedo leer Nada Que reventemos a todos No De aquí no me caigo Ah puedo ir en Me voy a matar Tengo vértigo Chicos Me voy a matar Y vais a flipar ¿Cómo bajo yo hasta ahí? A ver Me han dicho que os reviente Chicos Yo lo siento No tengo nada En contra de vosotros Pero a mí me lo dicen Yo soy Un mandao Activamos esto Ahí está Vale No No ocurre nada Por lo que veo Genial Espectacular ¿Y ahora qué? Bajo por aquí Ahí está Por aquí abajo He visto estos Tres Se me mola un montón Que te vayan ahí Cambiando un poco La perspectiva del juego ¿No? Ahí está Bueno al fin y al cabo A Mapple Story Se le conoce por eso Por Los minijuegos Que se inventan Bueno Eh ¿Por qué me está bajando Tantísimo la vida? Quiero curarme un poco más Está Menos mal que tenemos Estas pociones Porque si no Eh Puedo avanzar por aquí Bajar Colgarme Ah Esto no sirve de nada Genial A ver Activamos esto de aquí Hombre Por el momento No está siendo Muy complicada Pero ya estoy viendo ahí Un icono en el minimapa Bastante tenebroso ¿No? Digamos A ver Vamos a bajar Por aquí Llega un punto En el que no sé Si hay camino No no Porque Hay tantas cosas En el mapa Y hay tantas cosas Que a lo mejor No puedes pillar O por las que No puedes caminar Ya saber Vale Hop Vale Hop Aquí tenemos ya Otra de estas Este es el boss Llega del pie Que este es el boss Vale Vale Lanza como rayos Que Bueno Mejor si esquivamos ¿No? Oye Estaba Detrás tuyo No sé cómo Me has dado Pero bueno Eres un mago Creo que puedo Atravesar Ah no Tengo que saltarlo Si o si Vale Puedo saltar el rayo También Bueno A lo mejor Si no me la juego Más eficaz Incluso Rayito Bueno A ver Descanso Descanso chico Descansito Como me da Si estoy Por encima Suyo Lo tenemos Está Todo Controlado Pero muérete Hombre Uf Menos mal Vale F Activamos esto Y Tenemos que ir A la torre Para investigar más Vale Pues aquí Ya hemos terminado Así que ¿Veis? No hacía falta compañeros Bueno Espérate Ojo Este es uno de los bosses Vale Destroy Papulatus Vaya nombre que me tienes Amigo Vaya nombre que me tienes Eh ¿Me puedo tirar? Seguro que si Me mato Pero bueno Vamos a ir por aquí Que queda Pues no Me tiro Ya está Si es que soy un crack Vale A ver Cada boss tiene sus cosas ¿Esto qué es? Oye Un poco respeto a tus mayores Tengo miedo Chicos ¿Qué está pasando? Vale Este me imagino que Me podré coger también Detrás suyo o algo ¿No? Pues no Parece ser que no Vale ¿Qué pasa con esto? No sé Si me quita vida Si lo piso No entiendo Me paraliza Eso segurísimo Eh Vale Espérate Espérate Ya empezamos por rayos Y cosas raras Vale chicos Vamos allá Vamos allá Me he quitado ya el rayo No sé por qué Tengo una cosa rara por aquí Ahí está Vale Lo tenemos controlado Vale Rayito Mira Mientras tanto Toma Vale A no ser que cambie de ritmo O me quede Pillado O paralizado Lo tenemos controlado Tenemos ya casi Dos barritas de vida quitadas Es un bicho azul Encima del robot ese ¿No? A ver ¿Me quita vida por algún motivo En especial? ¿O qué pasa? Tengo que coger No entiendo O sea ¿Qué hago? ¿Qué hago que yo aquí? Reventarle la cara O algo Un rayo Dos barritas Vamos a por la tercera Esto con gente Obviamente Pues es un poquito Más fácil Pero como no hay Pues Nos la imaginamos Descansamos un poco Me quedo sin espi ¿Qué es esto? Son bombas ¿Verdad? Plotan Levan Va a dar contra el suelo Vamos a por su cuarta barrita Tenemos tres ya Nos curamos ¿Qué vas a hacer hijo? Cuidado con las bombas Ah Las puedo destruir Antes de que exploten Parece genial Eh Hola ¿Por qué? ¿Por qué me quita vida Si no estoy cerca De su rayo Mitad de vida Ojo que llevamos Su mitad de vida ya No, no, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale Estamos fuera de peligro Me tiro unas espaditas así De lejos Cuantazo Ahí está Cayo Hay que descansar un poco Porque claro Me quedo sin spirit Y se nos lía Bombas estas van a explotar Me da igual Porque estoy lejos Rayo Vale Nos quedan tres rayitas de vida Esto va a explotar Fuera No Ahí está Vale Hop Vale Voy a ponerme esto Que nunca me lo pongo Y algo hará Tampoco dura Demasiado Pues bueno Vale ¿Por qué no tengo el rayo ya? Esto de que se quite Cada cierto tiempo Es un engorro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Pero no le puedo dar Me quita vida Este lejos O cerca Así que Me acerco Y le meto Ya está Y le voy curando Ah Que me caen piezas Vale Cuidado porque me caen piezas Y si me da alguna en la cabeza Pues se me lía No tengo spirit Por favor dale una E Dale una E Está ahí girando como un tonto Vale Ya parado Un rayito Hace mucho que no Lanzar rayos Dobles ¿No? Como estos Hablando del rey de Roma No, no, no Quita, quita Un montón de vida Vale Una vida Una vida chicos Una vida Una vida Una vida No, no, no Para de girar Para de girar Para de girar Porque estás muerto Aquí hay un reloj en la cabeza No, no, no Cúrate, cúrate, cúrate Uf, uf, uf La aliada La aliada La aliada La aliada Antes de terminar Que te mueras Leñe Madre mía tú Madre mía tú Como cuesta Como cuesta Este bicho Y sale ahora Del robot Y se va ¡Cobarde! Vale Piezas de Papulatus Una espadita Y un cofre Vale Genial Salimos de aquí Bueno pues No ha estado Nada mal Este boss Me dan cositas Un email Esto será de Del diario Y tal Es que Si no lo pillas Se te queda Diez mil años ahí En mitad No sé si se puede quitar Esa notificación O algo Pero oye ¿Por qué? Porque estamos aquí En mitad Con ratoncitos Tocando El tambor Ah que me atacan Los ratones Ah Esta agresividad Esta agresividad ¿A qué viene? A ver Estaba aquí Job Efectivamente Como te conozco Pillamos ya todo Por cierto Tengo Aparte de esta Equipación nueva De 140 What the fuck Y 150 Me habían dado también Esta espada ¿Puede ser? Si Esta espada Ahí está Esto no Consumibles Misc Tengo un montón De cofres aquí Que al final No abro Luego del Del episodio Lo haré Porque nos pueden dar Cosas muy útiles Y siempre Se me olvida Vale Eh Talk to Marcos Secretary In Kerning City Hall Budget Wars Kerning City Vale Pues vamos allá Que esto sea Un no parar Tenemos que entrar En aquí City Hall Vale Yo voy A donde Vosotros me digáis Marcos Secretary Find Marcos Secretary Bueno Pero si está aquí O en todo En un diálogo Solo Entramos por aquí A ver Comentan Mayor Marco Vale Year of the Mayor Subimos de nivel Vamos Talk to Catvan And Dark At Dark Wind Commanding Kerning City Vale Podemos aprender Ya una Nueva habilidad Bueno Un puntito de habilidad Intuyo Me lo subiré A este Ahí está Que no Coñe Ahí está Vale Avanzamos Por aquí Vamos a ir aquí Arriba Ajá Que será Será por sitios Es aquí ¿No? Me sale la flecha Aquí en el Minimapa Pero no No me sale No me sale Otro sitio Tú y yo Que es aquí Abajo Yo diría Que sí Venga Vamos a entrar Y si no Pues salimos Hay veces Que las flechitas No indican Muy allá A dónde Hay que ir Pero sí Parece ser Que es aquí Vamos a ver Vamos a ver Qué tal Catvan Hace tiempo Que no he hablado Contigo Chico Animasao Bueno Bastante corta ¿No? Por lo que veo Pillamos todo Ahí está Vale 3000 años Hablando con los mismos Espectacular Otra vez Talk to Hun In Flora Avenue Vale Pues nos piramos Nos piramos Raudos Y veloces Ahí con Con nuestro Casquito De De reno Vale Me dice que tengo que ir Hacia dónde Vamos a salir Con el minimapa Vamos a volar Mismamente Tenemos un montón De tickets Y así Nos evitamos El pateo Vale Veo Veo por ahí Ya la flechita Timpampum Mira cuántos Cerditos Hay por aquí Voy a bajar un poco Ahí está Este Este chico Que está por aquí Por encima Del tejado Oli Talk to Zorba In Zorbas Books And Flora At Flora Avenue Y está Aquí al lado Básicamente Oye Mola un montón Esto Y te puedes curar Vida No sé Vale Esta casita De aquí Casi soy Más grande Yo que Que la casa Mira si tiene un cuadrito De cerdito Y con Con slimes Y cactus Otras Quiero un cuadro De estos Tú El pollito Find Secret of Peronia Forest In Zorbas Books Y Find City of Light And Darkness In Zorbas Books Básicamente Que hurguemos Aquí en los libros De este Buen hombre Ahí está El primer libro Y aquí está El segundo Dámelo Que se me escapa Find a connection Between secret A ver Of Peronia Forest And city of life Teleport Vale No sé dónde Nos va a llevar esto Pero vamos a averiguarlo Beachway Pues nada Decidimos irnos aquí De vacaciones A la playa Ostras 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 El lagazo Que me acaba de pegar aquí Ha sido bastante Interesante Vale Vamos aquí A nuestra Casita En la playa Blooming house Blooger Bueno Booger Boogler Bueno Diré de todo Menos el nombre De ese pobre señor Zapatitos Me da zapatitos Vale Look For Boogler Employer In Bonbridge Bookside Vale Vamos primero A ponernos Esto que nos ha dado Esta Y Let's go Let's go He dicho Ahora sí Oh Nueva zona Nuevo taxi Foreman Jacks Se está aquí Haciendo obras ¿No? Search Beneath Bonbridge Workside Ajá Y esto está Me imagino que Aquí a la izquierda Derecha Perdón Esta área A ver Pues no Está aquí Vale Vamos a seguir la flechita Porque tiene que estar Por aquí Cerca Entonces 24 23 21 Aquí abajo Aquí abajo Madre mía Bombridge Nucle Ok Pues vamos ahí Ajá Search Y la gente tiene cada cosa Escondida Detrás de De un cubo Que flipas Meet With Anna Atria Library Pues nada Nos tenemos que ir de nuevo Y esto parece ser bastante lejos Porque si es una ciudad Con una librería Ya me dirás tú Entría Pues ya ves Que si nos vamos lejos Ahora el helicóptero Se mete ahí Entre las piedras Se revienta Y ya está Y perdemos ya Para siempre Vale pues Aquí estamos Entría La ciudad Del lag La ciudad Del lag Y de los bajones De FPS Y eso que tengo Desactivados A A los Jugadores Porque si no Ya esto Sería la ciudad Invisible Ibrarian Ann Está Me das Todo lo tuyo Papi For books Vale Vamos a Buscar aquí Los libros Nos movemos De nuevo Será por teletransportes Defeat monsters At Yamarcha Temple ruins Use ember Of purification To Free Machars Soul Ok Ok Madre mía La de nombres Que tienen Para todo El juego Es impresionante Que si Yamarcha Temple Ember Of purification Free Marchar Soul Aquí tienen Nombre Para cada Pieza De cada Cosa Que Pillamos Vale Primero Que nada ¿Dónde Estoy Y que Tengo Que hacer Aquí Esa 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 La misión Está Aquí Vale Primero Que nada Vamos A seguir La flechita 26 24 25 Vale Tengo Que Entrar Aquí ¿Veis? Porque me sale Me sale aquí En el mapa Pero no me sale En el minimapa Y a veces Si A veces No Victorian Pathfinder Eh Ah vale Yo digo Que pasa aquí Y es que hay un Un compañero Pero claro Como tengo desactivado Ver a los compañeros Pues se nos lía Y no vemos Y no vemos A nadie Oh por dios Vale 1 de 20 Joder Vale A ver Venid aquí todos Tompis Venid 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 Quiero que se agrupen Tío Pero no se agrupan Son retrasados Son listos Escapan a su muerte Vale Nivel 43 Me mola La verdad yo Creo que Este personaje La única habilidad Útil La S Y la E Y bueno Y evidentemente La W Pero ni básicos Ni espadas Ni leches Aquí te metes A A sartenazos Con la S Y ya está Te pasas el juego así Básicamente es como Me lo estoy pasando yo No sé si los demás personajes Pues tienen al menos Un poco más de variedad Pero La verdad A día de hoy Estoy un poco Decepcionado Con este personaje Porque es Bastante aburrido En cuanto a combos Me gustaría probar El El nuevo De Solvinder Pero claro A estas alturas Ya terminamos la serie Oye ¿Por qué no se me carga El maná? A estas alturas Ya terminamos la serie Con el Ramblader Obviamente A ver Estáis tocando Un poco bastante Las narices Tú no te escapas No te estoy dando Porque estás ahí abajo ¿En serio? ¿En serio? No, pero daño Desde luego este personaje Tiene Y bastante Pero es aburrido En cuanto a combos A eso me refiero Porque es Spamear la S Y ya está Tener activo El rayo De vez en cuando Un cabezazo Ya está Le quitas mitad de vida Y ya está Pero poco más Por cierto Se me pone La nariz roja Ahora cuando estamos En la oscuridad Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Vale, me faltan Cinco Y un Ember Of Purification Que no estoy encontrando Me imagino Porque estará Un poquito más Al fondo Con algún Otro enemigo Pero bueno Vale, vamos a ir avanzando Ya que estamos No puedo ir Puedo ir en montura ¿No? Pues vamos a avanzar Un poquitín Por aquí tenemos Más magos de estos Me quitan la montura Me cago en todo Me cuac ¿Sabes? Yo voy a decir Me cuac Oye, dejadme pasar Más maguitos Más maguitos Por aquí Y yo digo ¿Por dónde continúo? Y es que está el camino aquí Vale, hay algo aquí Aparte de Un perro Ujo que Vale Será Vale No sé por qué me sale aquí Un mensaje Vale, ahora Eh, ¿y el perro? Se ha ido el perro What the fuck ¿Qué ha pasado? A ver, a ver Los magos Primero que nada Me ha salido aquí Un mensaje de Windows En toda la pantalla Y no me he enterado De qué ha pasado Vale Gracias Muchas gracias ¿Eh? Juego Vale A ver Eh Ah, que ya Ya lo he pillado Vale Ya lo he pillado No sé qué ha pasado Chicos Lo siento Pero Así es Windows Me falta Un Un bicho de estos Para completar la misión Así que Tú Me lo vas a dar Bastante Fresquete Ser de Altaroff Ya marcha Vale Ahora sí Ahora sí que sí Podemos completar la misión Está Genial Me da una espada nueva Vale Me voy de aquí Pero, pero ya Me voy de aquí Pero ya Con tanta bola de De mago Me están tocando Los Intocables Vale Tengo esta espada Bueno, tengo un montón De espadas Esta por ahora Parece ser la mejor Me la voy a equipar Eh Tengo que entrar A esta casita de aquí Pero mira Pero es que Es que la piso Y la reviento Tú Un poquito más grande Y ahora entraremos Y será una cosa enorme ¿Veis? Pero Me encanta Me encanta El mundo de Mapple Story Tú Hamless Ejenta Vale Otra vez Teletransporte A A Cancún Talk to Black Eye In Hamless Hideout In New Goldus Ok Vamos a ir hacia allí Pero Ya haremos poco más Porque No quiero que Se haga muy largo Ya este episodio Una casa Tiene una casita En mitad de un bloque Bueno, una casita ¿Sabes? Que aquí puedo vivir Medio país ¿Tú? Find Black Eye Talk to Cat Van In Darwin Command At Kerning City Vale, chicos Pues como nos tenemos que mover Y esto ya parece ser Otra misión Distinta Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya encantado Si es así Ya sabéis Danle a like Comentad Y suscribiros Y nos vemos En el siguiente gameplay Ya sabéis Cualquier comentario O consejo Se agradece Nos vemos Hello Hello Gracias.